...de trabajar en este proyecto. Yo como México-americano, con la Sing Houston, Texas, estoy súper orgulloso de ser parte de este proyecto y con tanta gente talentosa. Yo creo que el mensaje que se da a través de esta película es increíble. Es un mensaje que como mexicanos deben estar conscientes de que hay un mejor futuro. Apoyarse todos y estar consciente de todo lo sucio que se puede limpiar a través de mensajes como entrellamas. Muchísimas gracias.